muy buenas chavales y bienvenidos vamos a ver la renacida de perséfone cuánto me cuesta si la puedo renacer o no la voy a poder renacer hoy tengo 87 piedras actualmente habrá que ver si me da para renacerla o no yo creo que esta semana podría renacerla pero habrá que ver vale vamos al lío vamos a intentarlo voy a empezar de arriba abajo y bueno pues vamos a empezar con la guadaña desearme suerte chicos porque no tengo ni puta idea de si me va a dar o no me va a dar venga vamos al lío vamos a darle con la primera solo 5 la segunda también solo 5 tener en cuenta que aproximadamente no me puede costar cada pieza entre 14 y 16 17 piedras vale entonces bueno pues vamos a ver si la primera me quedo al menos con 70 vale un poquito por ahí en esa horquilla venga vamos a seguir dándole bien bien gracias gt arcade me ha salido una pieza la coraza esto ya me medio garantiza que la tenga vale esto me va a costar menos de 90 probablemente más que probablemente menos de 90 vamos a ver ha habido suerte ha habido suerte ha habido suerte he tenido bastante suerte la verdad no hay bujes ni bujas ni nada no hay no te sale lo que tiene que salir perséfone vale 65 70 venga a ver si lo hacemos con menos de 70 no sea quedarme con más de 70 vale 80 90 y debería salir ahora vale dos piezas tengo dos piezas tengo tengo esto y eso vamos a por lo de la cabeza la la diadema o como queráis llamarlo 74 piedras vale a ver si con tener 60 o 59 me conformo vamos al lío nada 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 que puta suerte estoy teniendo no me lo creo los brazales los brazales los brazales los brazales los brazales que puta suerte más loca chavales los brazales los brazales 75 80 90 y me tiene que salir ahora eh vale tengo cuatro piezas esta 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 y voy a comprobar a ver que sea la pernera y la hombrera vale no la manguemos no la man que hemos card y no la man que es que más bien card y no la man que es que más bien vale me queda hombrera y pierna hombrera y pierna gt arcade ya que has empezado dándome suerte acaba dándome suerte por favor vas a coger la mono me quedaría estas dos no venga pues vamos a coger la hombrera 45 si me quedo con 45 no perdón y si 45 vamos bien vale vale me ha salido repe o me faltaba a vale me ha salido repe me ha salido repetida vale digo 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 me estoy poniendo nervioso ya eh vale me faltan las piernas me faltan las piernas me faltan las piernas vale bueno ya la tengo vale la tengo bien a ver con cuantas me quedo cuantas me cuestan finalmente 70 70 a 75 me ha dado crítico me ha dado crítico 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 vale ok confirmo voy a confirmar que me quede esto vale voy a confirmar que me quede eso ya lo sé que es que es que seguro que sí vale la protectores de las piernas vale no quiero manquearla porque yo soy muy de manqueo chavales protectores de las piernas vale y vale pues nada a ver si me quedo con 30 piedras vale estaría bueno y ahí está y ahí está y ahí está me he quedado con 43 empecé con 87 cuántas me han costado cuántas me han costado 87 menos 43 44 piedritas renacer a persephone gracias gt arcade gracias gt arcade he tenido suerte vale la verdad es que se ha dado francamente muy bien y aquí la tenemos chicos poco a poco a renacer abajo decirme por favor en la caja comentarios cuánto os ha costado vosotros la vais a renacer no la vais a renacer vais a tener recursos abajo suscribiros campanita de las aplicaciones y vemos cariaco nos vemos en el próximo vídeo chao chao no 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 Gracias.